Agradezco el estar con ustedes en esta conferencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta es Su Iglesia. Cuando entramos en Su reino, tomamos sobre nosotros Su nombre. Él es un Dios, el Creador, y es perfecto. Nosotros somos mortales sujetos a la muerte y al pecado. Y sin embargo, a causa de Su amor por nosotros y nuestra familia, nos invita a acercarnos a Él. Estas son Sus palabras. Allegaos a mí, y yo me allegaré a vosotros. Buscadme diligentemente, y me hallaréis. Pedid y recibiréis. Llamad y se os abrirá. En estos días de la Pascua, se nos recuerda por qué lo amamos, así como la promesa que Él hizo a Sus discípulos fieles de que llegaran a ser Sus amigos amados. El Salvador hizo esa promesa y nos dijo, como en nuestro servicio hacia Él, Él viene a nosotros. Un ejemplo es una revelación dada a Oliver Cowdery al servir al Señor, con el profeta José Smith en la traducción del Libro de Mormón. He aquí, Tú eres Oliver, y te he hablado a causa de tus deseos. Por tanto, atesora estas palabras en tu corazón. Sé fiel y diligente en guardar los mandamientos de Dios, y te estrecharé entre los brazos de mi amor. He sentido ese gozo de acercarme más al Salvador, y de que Él se acerque a mí, mediante sus sencillos actos de obediencia a los mandamientos. Han tenido estas experiencias. Tal vez haya sido cuando decidieron asistir a una reunión sacramental. Para mí fue un domingo cuando era muy joven. En aquella época, tomábamos la Santa Cena en una reunión por la tarde. El recuerdo de aquel día hace más de 65 años, cuando guardé el mandamiento de reunirme con mi familia y los santos, aún me hace sentirme cerca del Señor. Estaba frío y oscuro afuera, pero recuerdo sentir luz y calidez en la capilla junto a mis padres. Tomamos la Santa Cena, ofrecida por los poseedores del sacerdocio arónico, e hicimos convenio con nuestro Padre Eterno de recordar siempre a su Hijo y de guardar sus mandamientos. Al terminar la reunión, cantamos el himno, «Conmigo quédate, Señor», que dice, «Oh, permanece, Salvador, la noche viene ya». Aquella noche, sentí el amor e influencia del Salvador, y sentí el consuelo del Espíritu Santo. Quería volver a sentir el amor del Salvador y su presencia que había percibido en aquella reunión sacramental de mi juventud. Así que guardé otro mandamiento. Escudriñé las Escrituras. Sabía que a través de ellas podía volver a lograr que el Espíritu Santo me hiciera sentir lo que los discípulos del Cristo resucitado habían sentido cuando respondió a la invitación de ellos de ir a sus casas y quedarse con ellos. Leí sobre el tercer día después de su crucifixión y sepultura. Algunas mujeres fieles y otras personas hallaron la piedra del sepulcro removida y que su cuerpo no estaba allí. Habían ido porque lo amaban y querían ungir su cuerpo. Dos ángeles se encontraban allí y preguntaron por qué sentían temor. Dijeron, «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, Es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día». En el Evangelio de Marcos añade la exhortación de uno de los ángeles, «Pero id, decida a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo». Los apóstoles y discípulos se reunieron en Jerusalén, y como quizás nos hubiera sucedido a nosotros, sentían temor y vacilaban mientras hablaban de lo que significaba para ellos la muerte y las noticias de su resurrección. Esa noche, dos discípulos iban de Jerusalén a Emmaús. Cuando el Cristo resucitado apareció a la luz del crepúsculo y caminó con ellos. El Señor estaba con ellos. El libro de Lucas nos permite caminar con ellos en aquel atardecer. Y aconteció que mientras hablaban entre sí y se preguntaban el uno al otro, Jesús mismo se acercó e iba con ellos juntamente, pero los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, «¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis estando tristes?» Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleófas, le dijo, «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días?» Y le hablaron de su tristeza, porque Jesús había muerto, cuando ellos confiaban de que Él iba a ser el Redentor de Israel. La voz del Señor resucitado debe haber tenido un tono afectuoso al dirigirse a los dos discípulos tristes y afligidos. Entonces les dijo, «¡Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él se decían. Y lo que pasó a continuación es algo que me ha conmovido el corazón desde que era niño. Y llegaron a la aldea, a donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Pero ellos le insistieron, diciendo, «¡Quédate con nosotros porque se hace tarde!» Y el día ya ha terminado, declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. Aquella noche, el Señor aceptó la invitación de ir a la casa de Sus discípulos, cerca de la aldea de Emaús. Se sentó a comer con ellos, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron. Después, Él desapareció de su vista. Lucas registró para nuestro beneficio las emociones de aquellos discípulos. Y se decían el uno al otro, «¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras?» De inmediato, los dos discípulos regresaron a Jerusalén para contar a los once apóstoles lo que les había ocurrido. En aquel momento, el Salvador volvió a aparecer. Volvió a mencionar las profecías de su misión de expiar los pecados de todos los hijos de su Padre y de romper las ligaduras de la muerte. Y les dijo, «Así está escrito». Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Las palabras del Salvador son tan verdaderas para nosotros como lo fueron entonces para sus discípulos. Somos testigos de estas cosas. «Hace muchos siglos, y el cargo que aceptamos al ser bautizados en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, se clarificó gracias al profeta Alma, hace muchos años en las aguas de Mormón. Y aconteció que les dijo, «De aquí he aquí las aguas de Mormón, porque así se llamaban. Y ya que deseáis entrar en el redil de Dios y ser llamado su pueblo, y estáis dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros para que sean ligeras. Sí, y estáis dispuestos a llorar con los que lloran. Sí, y a consolar a los que necesitan de consuelo, y ser testigos de Dios en todo tiempo, y en todas las cosas, y en todo lugar en que estuvieseis, aún hasta la muerte, para que seáis redimidos por Dios, y seáis contados con los de la primera resurrección, para que tengáis vida eterna. Os digo ahora, si este es el deseo de vuestros corazones, ¿qué os impide ser bautizados en el nombre del Señor, como testimonio ante Él, de que habéis concertado un convenio con Él, de que los serviréis y guardaréis sus mandamientos, para que Él derrame su espíritu más abundantemente sobre vosotros? Y ahora bien, cuando los del pueblo hubieran oído estas palabras, batieron sus manos de gozo y exclamaron, ese es el deseo de nuestros corazones. Nosotros estamos bajo convenio tanto de socorrer a los necesitados, como de ser testigos del Salvador durante toda nuestra vida. Y sólo podremos hacerlo, eficazmente, si sentimos amor por el Salvador.